Ana Karen Ramírez Pastrana, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, denunció una serie de inconsistencias de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del IEPCO, ya que desde el pasado 30 de noviembre presentaron quejas contra Samuel Gurrión, Eufrosina Cruz y Carol Antonio Altamirano, las cuales continúan sin efecto alguno, y el 25 de noviembre contra Fernando Bautista, Eviel Pérez Magaña y Gabriel Cuenavarro, que se encuentran en las mismas condiciones. A la Comisión de Quejas y Denuncias a que se conduzca con la legalidad necesaria, sin embargo la presidenta de la comisión, la consejera Rita Bell, no ha mostrado tener el tacto suficiente para poder resolver estas quejas. Por lo que exige a la Comisión de Quejas, se conduzca con legalidad, de lo contrario, se recurrirá a otras instancias para denunciar al propio Consejo General, ya que hay una ventaja a favor del Partido Revolucionario Institucional. Para evidenciar la falta de tacto de la Comisión de Quejas y Denuncias, sobre todo del Consejo General, ya que estamos viendo que hay una amplia ventaja hacia el Partido Revolucionario Institucional, puesto que las quejas que presentamos en contra de estos actores que forman parte de estas filas de este partido, pues realmente no tienen avance. A la fecha, existen 17 quejas por campañas anticipadas ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, seis de ellas interpuestas por Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.